¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía, esto es RTBC Noticias, conectados como siempre, 24-7. Más de 500 personas encuentran refugio de las balas en el casco urbano de Argelia, en Cauca. Las confrontaciones completan más de una semana en diferentes municipios de este departamento. Carlos Gutiérrez está en esa zona del departamento para contarnos más detalles. Muy buenas tardes, Carlos, situación hasta ahora. José Fernando y televidente, sí señor, es compleja la situación la que se viene viviendo desde hace algunos días aquí en el municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca. Todas estas personas que ustedes ven allí son campesinos, son más de 500 personas que han tenido que, desde hace ya varios días, cuatro, cinco días que dejar sus predios. Esto debido a las confrontaciones armadas que se vienen presentando entre miembros de grupos al margen de la ley con el ejército que intenta controlar toda esta zona. Aquí en el Coliseo Municipal es uno de los tres albergues, a ellos se le ha brindado asistencia humanitaria, algunas carpas que han sido donadas por organismos internacionales y también se les está brindando asistencia en salud porque algunos de ellos han presentado algunos quebrantos en medio de todas esas confrontaciones. Según lo que dicen en la personería municipal, es que estos campesinos son de cuatro veredas y de un corregimiento que de manera obligatoria han tenido que dejar sus predios. Este es el reporte que entrega el personero de esta localidad del sur del departamento del Cauca. En este momento llevamos más o menos las 570 personas, como vemos día a día aumentan, los combatos han sido constantes en este momento que se rinde la entrevista, se están presentando combates. En estos momentos hay nuevos confrontamientos en una vereda muy cercana aquí al casco urbano, aquí ya las autoridades que lidera el personero del municipio se está analizando la situación, se teme que más personas lleguen aquí al casco urbano de Argelia y ahí hay que buscar otro refugio porque en este punto, en el Coliseo, pues no dan abasto, ya se está hablando de un cuatro refugio para que estas personas puedan pasar parte de los días y las noches mientras se soluciona esta situación. Un dato para finalizar, en lo corrido de este año se han presentado 17 desplazamientos masivos y ha dejado más de 5 mil personas desplazadas solo aquí en el municipio de Argelia. Información a esta hora de la tarde en el sur del departamento del Cauca. Carlos Gutiérrez, RTBC Noticias Conectados, 24 7.